El club atlético Almagro que quiere seguir en primera división, Enrique Macaya Márquez, ¿cómo estará parado? Con tres en el fondo, una línea con Chayle, Puertas y Cejas, cuatro volantes, Rivero, Gallardo, Maciel y Sinisterra, uno más pero suelto, Sparapani, dos atacantes, Bebacqua y Stalterio. El equipo que dirige Carlos Bianchi con lo mejor que tiene, ¿cómo estará parado, Mister? Sin muchas variantes en lo posicional, Córdoba en la valla, una línea de cuatro, Calvo, Burdizo, Matellán y Rodríguez, con lo que permita la dinámica, ¿no? Serna será el volante central, Marchand por la derecha, Pérez por la izquierda, suelto Riquelme, dos de punta, Herrera y Delgado. Ya estamos viviendo al Agroboca, por allí el que viene Sinisterra. Puertas está cubriendo la posición. El amague mientras viene presionando, Román. Ahí lateral para Boca. Aquí está José María Calvo, ahí lateral derecho. El equipo que dice Carlos Bianchi, qué movilidad que tiene hoy. Román, allí va Román, a ver qué es Román, sigue Román. ¡Oh, no! Amarillita, mira. No, no, qué perdón. No, perdón, no. Perdón la bola, Amarilla. No hubo Amarilla. Digamos que Boca tiene la facilidad, en el arranque del partido, de salir sobre la derecha. Damacil tuvo que haber sido amonetado. Para mí, no sé. Cada vez tiene que conversar. No, 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 no. ¡Jobilito, eh! Sigue Pérez. Aquí la pelota la tiene Rodríguez. ¡Román! Sigue Román. El chero la pide la derecha, pasa por el Chicho. ¿Qué hará el... ¡Ahora, no, el Chicho! ¡No, no, no, sí! ¡No, no, 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 no. Para mí, no, 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 no. ¡Mira mi amor! ¡Qué bien la empezaste, qué bien la seguiste, qué mal la terminaste, Román! Pensemos que es el que dirige un equipo que es atacado, que está trabajando en defensa. ¿Por quién se preocuparía? Por Riquelme. Bueno, el único que estaba desmarcado, pero absolutamente desmarcado, como ven aquí, es Riquelme. Amaga, engancha, la pelota le queda picando, allí le da y se pierde la gran oportunidad. Algo cayó. ¡Calvo! Este es el... Lo delgado, cejas, marca. Se viene Calvo, se viene Calvo, Herrera espera, Román Solito. ¡Puertas! Salvando otra vez al Magro, se queda dolarido el jugador de Boca, ¿eh? La rodilla me parece Maciel. Allí Maciel, Maciel tirará afuera, Maciel. Alguien que la tira afuera, evacua. Muy bien, evacua. Aquí tenemos la jugada. Ahí va Calvo. Golpeso de la gama, ¿no? Sí, le pasa con el cuerpo, señor. Sí, no, 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 sí, sí. Señoras y señores, en la cancha de Ferrocarril Oeste, fue expulsado a los 38 minutos, Mauricio Alberto Serna, Almagro Ciro, Boca Ciro.